¡Feliz tarde para todos! Bienvenidos a Entretenimiento del Canaltro. Hoy comenzamos con noticias del Departamento Norte de Santander, porque con el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía de San José de Cúcuta, los títeres se tomaron las calles de nuestra ciudad. ¿Se imaginan por qué? Aquí les contamos. La magia de las artes escénicas sigue imparable. Este próximo 3 de octubre llega el 17º Festival de Títeres de Cúcuta para cautivar a grandes y niños con verdaderas apuestas culturales. A través de la virtualidad nos mostrarán la magia del arte, la magia de las escénicas y la magia de los títeres. Para todos nosotros, todo público, no solamente lo disfrutan los niños, lo disfrutamos los adultos y los adultos tenemos que acompañar a nuestros niños. En esta oportunidad, compañías de varios países de la región se darán cita en uno de los festivales más reconocidos en Norte de Santander. Así que todos los invitados no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Desde el 3 al 30 de octubre, todos chintonizados por nuestras redes sociales, también en el canal de YouTube Títeres Armequil. Esta nueva versión que podrá disfrutarse desde la casa traerá una enorme cantidad de sorpresas. Este año, por primera vez, el festival estará haciendo momentos efímeros en las calles. Estaremos por la Diagonal Santander, estaremos con una actividad de tránsito, de conducta ciudadana, pedagogía, al mejor estilo de la posibilidad para que los transeúntes, los conductores, entendamos el valor de la vida. Ya saben, no se pierdan ninguna de las funciones que tienen preparadas para ustedes el 17º Festival de Títeres de Cúcuta.